El COPRUN es el curso de Orientación y Preparación Universitaria de la Universidad Nacional de Moreno. Esto significa que es la instancia de ingreso para quienes aspiran a hacer una carrera en esta universidad. El Seminario de Aproximación a la Vida Universitaria es una actividad del COPRUN específicamente diseñada para pensar cómo el estudiante se incluye en una nueva comunidad de aprendizaje y una comunidad específicamente académica que tiene sus propias reglas y cómo moverse dentro de esa comunidad y dentro de la institución universitaria en particular. Cómo me inscribo a materias, cuándo debo hacerlo, cómo me entero, qué canales de comunicación y difusión hay. Pero además de todo esto es, ¿qué es una universidad? ¿Desde cuándo existen? ¿Qué características tienen? Además de ver el bloque de historia de la universidad, de identidad específica de la Universidad Nacional de Moreno y gestión del alumno, los estudiantes pasan por un espacio de formación también sobre cuestiones de género y disidencias sexuales. El taller de ciencias tiene por objetivo presentar un análisis filosófico acerca de la ciencia en relación con lo social y una presentación filosófica acerca de las distintas disciplinas científicas en función de ver las especificidades entre las ciencias formales, las ciencias naturales, las ciencias sociales para de alguna manera iniciar a los alumnos y las alumnas en las distintas problemáticas que presenta la ciencia. No damos contenido científico, sino que lo que pretendemos hacer es una reflexión metascientífica y esto quiere decir reflexionar sobre la ciencia como objeto y no sobre la realidad acerca de la que da cuenta la ciencia. Para muchos estudiantes es novedoso trabajar con la propuesta de resolución de problemas porque están acostumbrados a una modalidad de enseñanza de la matemática donde el profesor enseña o presenta un problema y muestra cómo es la manera de resolverlo y acá se les ofrece a ellos un problema que les resulta novedoso y tienen que ingeniárselas para trabajar y los docentes que saben que tienen que trabajar en esa metodología los acompañan manteniendo viva la llama del problema para que los estudiantes confíen en que lo pueden seguir encarando y resolviendo pero nunca brindándoles en forma directa la solución sino que propiciando las condiciones para que los estudiantes puedan llegar y sentir la satisfacción de que lo resolvieron ellos. Y también se trabaja la posibilidad de que un problema no sea resuelto completamente y valorar ese esfuerzo por haber avanzado hasta cierto punto y que esos son logros importantes. El analizar una solución y decir esta solución está mal y por tal razón me doy cuenta para nosotros es muy valioso. La finalidad del taller de lectura y escritura académica es acompañar a los estudiantes desde la escuela media a lo que van a cursar justamente en sus disciplinas en sus carreras específicas. Todo el trabajo de los talleres tiende a acompañar a los estudiantes a los que van a hacer efectivamente las prácticas de lectura y escritura disciplinares en sus carreras. Para ello justamente trabajan textos trabajamos con textos de las disciplinas y tenemos distintos espacios talleres de experimentación de la oralidad tutorías visitas a la biblioteca todo para consolidar las prácticas de lectura y escritura propias del espacio universitario. Y lo que nos interesa fundamentalmente es el trabajo en equipo consolidar al estudiante en su universidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!